Bueno, muy buenas noches a todos, bienvenidos a este nuevo match de Super Mario 64 Randomizer y hoy vamos a tener a Prodigy de Colombia y a Capitán Bulo de España así que prepárense que hoy vamos a tener unas nuevas emociones con este torneo de 30 estrellas Randomizer hoy me acompaña Lexunan en el comentario y aquí presente Diego Lazo R4, hola Lexunan Hola que tal, buenas tardes a todos, nos escuchan desde donde quiera que estén yo soy Lexunan, así como me presentó mi compañero y como él ya mencionó, toca 30 estrellas Randomizer al mejor de 3, ¿verdad? o es simplemente 1 Sí, al mejor de 3 Ok, perfecto, ya acabo de ver las estrellitas abajo Sí, disculpamos la tardanza, que han estado ustedes aquí 30 minutos esperándonos pero bueno, aquí al menos ya podemos disfrutar de ambos runners y bueno, perfecto, vamos a esperar al contenido, que esto me debería tardar mucho, ya pronto deberíamos estar en cámara Bueno, creo que toca hacerle un poco, toca esperar un poco al stream, sin más y aquí estaremos Ya, ya, ya parece, ahora sí que podemos comenzar Así que comenzamos con lo siguiente, no tenemos la vida inicial, así como en el puente así que lo normal es ir a tomar la primera puerta, que es Battlefield Vamos a ver a dónde nos lleva ¿Qué dicen gente? ¿Dónde nos va a llevar? ¿Dire Dark Dogs? Ok No... A ver, no es mindmapa para Bomb Battlefield, ya que coges la primera estrella y tienes dos salidas Tienes tanto Bowser in the Fire Sea como el mismo Dire Dark Dogs Así que no está tan mindmapa con respecto a lo primero que nos podría salir Eso sí, no nos gustaría seguir entrando por acá Tendría que ser muy situacional que volvamos a entrar a Dark Dogs Aquí le dirías agarrar la estrella, la primera estrella, aunque parece que Prodigy va a agarrar la sexta Sexta Parece que hemos visto la primera estrella Ok, y ahora sí Ahora sí, agarra la sexta estrella, sorprendente Yo hubiera agarrado del tiro la primera, ya que esto nos desbloquea los mapas Y, ojo que Bowser es Chef de Sunland Mientras que Dark Dogs es Tolton Mountain Buen mapa, buen mapa los dos Buen mapa, porque mira, tiene una estrella casi casi al momento al lugar donde aparece Y por el otro lado, Boo los acaba de quemar las posaderas con ese Shai-Hoi que está tirando fuego Big Booth Hounds no está tan mal el mapa, no es de lo malito A ver, lo que pasa con Big Booth Hounds tiene dos poses Tienes tanto el Kimbu como tienes al Gran Ojo Los derrotas a los dos y pueden aparecer la estrella en cualquier lado del mapa Vamos a ver cómo le aparece, ese es un mal spawn Y vemos que el ojo está también en el techo, eso es pésimo Así que lo preferible aquí es O te vas al techo, literal O encuentras la estrella suelta, que es lo ideal No es un buen inicio para Big Booth Hounds Aparece Capitán Bublo en el slider Y aparece la caja en el inicio Súper buena RNG Con respecto a la SID Así que, oh, ahí es la estrella Creo que por ahí ya se ha dado cuenta Sí, súper Uf, menos mal, porque ya se iba a ir al techo Así que, sin problemas Bublo va a ir a Dardar Tux de nuevo Yo hubiera ido tal vez a Mapa que desearías a spawnear Oh, Big Booth Hounds va a usar en the fire ship Pero va a volver a aparecer Para todo el Torn Mountain Así que no está mal del todo morir aquí, ¿sabes? La mantarraya que le está haciendo el lío a Bublo Mientras que aproveche y decidí ir por las estrellas Que se encuentran totalmente en la parte de abajo Donde no te puedes parar normalmente Exactamente, ahí no tienes una forma de apoyarte Pero veamos cuánto tarda Bublo en agarrar esa estrella O sea, por ejemplo, ahí no te puedes agachar Ahí, vale, súper Segundo intento Ahora, vamos a ver si Bublo descubre que es Dardar Tux Ahí va, perfecto Va a descubrir el Torn Mountain Mientras que Prodigy va a ir a buscar el fantasma nuevo Para ver si le da un mejor spawn Exactamente Y ahora Capitán Bublo toma a la lantera Sobre todo porque El fantasma no nos está haciendo el favor El King Bub Ahora Bublo descubre People's Hounds Su casa Su propia casa Exacto Y se va a colocar a buscar la estrella A ver si la encuentra en algún sitio Y la estrella suelta Que sabemos que se encuentra por la parte de arriba Ojo que renuncia a estar en su casa Abandonada Alquilada Ahora sí Bueno, va a recibir un golpe por el parte del ojo Y vamos a ver si Prodigy agarra esa estrella A ver si no se llega a caer Perfecto Y ahí está en el filo la estrella Pero la agarra perfecto Prodigy Así que ya tenemos la segunda estrella Y buscamos para él Bublo está yendo por la sexta estrella de Dardar Tux Sabemos aquí por parte de Prodigy Que va a ir a Filesy Apenas se metan en la jaula De Big Puss Hounds A ver Dardar Tux Tiene estrellas muy facilitas Muy facilitas Así que no No está tan mal Prodigy parece que va a ir Por Dardar Tux Me sorprende Ninguno está decidiendo ir a quitar el agua Creí que tal vez Prodigy podría tomar otra decisión Pero no No Vamos a ver que estrella hace Supongo que irá Ahora sí por la primera estrella O irá por los cofres Irá por los cofres Está yendo por los cofres Cuatro está afuera Pero el dos está ahí Junto a él No he visto el cofre tres Está a la izquierda A la izquierda Sí, ahí está Lo bueno es que los números resaltan bastante Bastante Si no sería bastante troll Ojo que Encuentra Bublo Snowmaland Una estrella fácil De hecho Snowmaland Tiene dos estrellas sueltas Aquí el problema Con los cofres Realmente De 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 ese mapa De Dardar Tux Es que el torbellino Suele ser algo molesto Sobre todo si apareces Apareces cerca de él Bublo encuentra metal Vamos a ver Si decide ser estrella de metal O si decide suicidarse Y Y hacer Decir otra estrella Creo que nomás va a activar el switch Y a suicidarse B doble T B doble Es Va directo A A ese ejercicio Sí Pero yo ahora Que Primero intento para Agarrar la estrella Sin esto Vamos a ver Que es Haze Mace Cape Haze Mace Cape Oh Haze Mace Cape Oh Vanilla Ok No está nada mal Para farmear Haze Mace Cape Suele ser un mapa Bastante grande Pero si sabes hacer clips A través de paredes O en el ascensor Te sale muy ventajoso Vamos a ver Si le sale perfecto Le sale a A Bublo Que incluso De una vez abre la puerta O no la alcanzo a abrir Por eso No, no la abrió Creo que para eso Tienes que hacer el sentón O simplemente Con la pura caída Ya tienes el impulso necesario Pero ella hiciste Pero insiste En Big Bull Sounds Yo ya no entraría Por tercera vez Teniendo el ojo En sí Arriba Yo es que Hubiera probado En En WebDread World En Bublo A parecer Se va a farmear Unas 3 o 4 estrellas De aquí No sé si irá por las 5 Aquí se encuentra otro En la parte Del laberinto Y ya Empieza a tomar Un poco de ventaja Con respecto A Bublo De Prodigy Que no lo está haciendo mal Pero ahora No sé si esto es una decisión Correcta o no Parece que va por el ojo Ahora Una de las dudas que tengo Es si Bublo Va a ir A checar Metal A ver Que tiene Esa sombra Pues mira Aprovechando Vanilla Metal No está mal Para checar Exacto Uff Este ojo Yo no sé si Creo que tienes que hacerte daño Para hacerte el ojo ¿Se puede hacerlo agachado? Oh Esto no lo sabía He descubierto algo nuevo Con Prodigy Justo lo que acabas de ver Se hizo agachado Se agachó Y tomó invencibilidad Alrededor del ojo Es interesante Esa estrellas Que estoy viendo Es la primera vez que lo veo Es la primera vez que yo también la veo Yo también Nadie esperaba eso Para hacer un chat Están muy sorprendidos Y Wow Un stat muy interesante Ahora Volverá Fire Sea Dime, dime Ahora volverá Fire Sea Y Y Y de aquí a Tottenham Mountain No sé si le falta una estrella más No va a salirse sin más No sé si Mira ya tienen Wink disponible Y va a acceder a Wink Así que vamos a ver que es Wink Jorley 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 Wow Jorley Tiene esa cosa De que hay una caja Y una estrella suelta Igual el mapa es grande Y sobre todo Que tenemos que nadar Por todo el mapa Y hay unas dos o tres cajas En ese nivel Afortunadamente Encuentra Una de las cajas Con estrellas Pulo parece No sé si está intentando Bueno Voy a tratar De clipear de nuevo La pared Ajá Exactamente Se cayó Pero el elevador Lo está Trabajando Lo está Si Jorley Tiene Bowser Uno Sí Bowser Uno Ajá Bulo Va a checar metal Va a checar metal A ver Que tiene metal Y también Por parte de Progy Podemos checar Que tiene acuario Así que Curioso Vamos a ver Es acuario Y es buen barrio Que males mapas A ver Oh Yo de Progy Me hubiera Me hubiera tirado Ya que eso me da Acceso al tercer piso Ajá No No me fijé Que era Jolly Roger Bay Por cierto Que Aquí en las primeras puertas Me da mucha casualidad Que a veces Bowser Uno Tiene pocas estrellas Aunque parece que No es muy favorable Ahora Bueno Es que estamos Viendo a través de Friends A Prodigy Reaccionar Mientras que Bulo Busca la moneda roja Así No sé Parece que va a ir Ahora sí A quitar el agua Del sitio Exactamente Oh De oscuro acuario Digo Win Mario Que es el acuario Ah Jolly Roger Ah Es Bowser Ah Bowser uno Cierto Bueno Aquí yo me tiraría Aquí me da acceso A ver Que es Bowser uno Dark World Y Prodigy Encuentra Vanish Vanilla Oh No Oh Oh Y Bowser uno Es Wintap O sea Vanish Vanilla Es Pésimo Te Te Cierra Muchas Opciones Y Necesita Exactamente Más bien El tercer Piso Bueno Ahora sí Parece que Prodigy Va a seguir Farmeando Jolly Roger Bay O Dardetox Ahora estoy Confundido Que estoy Viviendo Por favor Jajaja 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 Ok Encuentra Bolo Eh Bolo Battlefield Eh Creo que lo Encontramos En el mismo En la misma Salida De Win Mario Así que Vamos a ver Si encontramos O una Caja Suelta O una Caja Con estrella O una O una Estrella Suelta Eh Por lo Es muy Parecido Con respecto A Jolly Roger Bay Pero Aquí existe La particularidad De que Solamente Hay una Caja En todo El nivel Prodigy Ahora sí Quitó El nivel De la Hueva Vamos a descubrir Shift Sandland Bolo Encuentra El Rey Bohom Bueno No sé Si hablamos De Shift Sandland Tiene La estrella Del pajarraco Tiene Dos Estrellas Sueltas Una Dentro El Pirámide Y Otro Afuera De La Pirámide Bolo Se dedica A hacer El Kim Bohom No sé Si Es Lo Más Óptimo Por ahora Bolo Tiene Una Pequeña Ventaja Así que Siento Que Cualquier Estrella Le va A servir Por ahora Siento Que Prodigy Está Buscando La Estrella Suelta Directamente Ay Le encuentra Nice No Está Tan lejos Para Bolo Esa Estrella Que Acaba De Salir Ese Tornado Tornado Que A veces Traicionero Es A veces Es Muy Amigo Aquí No Ayuda Prodigy A agarrar Rápido Es Estrella Muy Lejos No No Te Tira Lejos Solo Te Coloca Volar Y En Un Situ Donde No Lo Deseas Como Lo Acaba De Acabar A Prodigy Shift Sandland Que Ya Habíamos Visto Es El Slider Va Buscar Caja Ahí Está La Habíamos Visto Antes Con Bullo Que Estaba La Caja En La Primera Parte No Dice No Esto Es Esto No Tiene Sentido Me Voy De Aquí Voy Para Slider Descubre Que No 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 Visto Wind No Prodigy Recheca Los Cuadros Y Parece Que Dark Dark Vuelve A Ser Su Opción No No Están Saliendo Puertas Con No Están Saliendo Puertas Con Pocas Estrellas Están Requiriendo Mucho Y Pulo Va A Quitar El Agua Y Va A Encontrarse Con Vanish 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 Y Sincillamente En vez Siguier Haciendo Estrellas En Dark Dark Quitarse La Vida Y Entrar A Tolton Mountain Que Tiene Faltan Dos Estrellas Una Estrella Creo Ahí Está Y Todavía Le queda La Mono Y Las Ocho Maneras Rojas Que No No Se Suele Hacer Pulo Va A Agarrar Las Estrellas Y Las Lápidas Y Se Va A Seguir Está Bien Hecho Prodigy Va A Descubrir Snow Land Porque No Había Entrado A W Perdona Hasta Este Momente En Wet War En Pulo Encuentra La Estrella Sueltada De Jolly Roger Bay Muy Muy Buena Posición De Es Estrella Yo Prefiero Normalmente Jolly Roger Bay En Sitios Como Bueno Vuelve Encontra Win Mario Y Ahora Si Va A Descubrir Va A Seguir Descubriendo Mundos Arriba Yo Prefiero Jolly Roger Bay Que Aparezcan Piso Las Estrellas Es Los Sitios Habituales Ahora Vamos A Descubrir Que Tic Clock Mientras Que Proye Es Tiny Huge Island A ver No es un buen mapa Tiny Huge Island Tienes Tres Opciones Y Que No Son Rápidas Pero Son Las Mejores Opciones Eh Eh Bueno Tienes La Opción Uno Que Es Buscar Una Caja La Caja Que Tiene Una Estrella Tiene La Opción Dos Que Es Derrotar A Wiggler Pero Primero Que Quitar El Agua Del Sitio Y Luego Ahí Si Enfrentarte A El Boss Que Es Wiggler Y Tienes La Opción 3 Que Se Me va La Opción 3 En La Moneda Las Ocho Monedas Rojas Se Lamentablemente Se 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 Cayó O Bulo Pro Oye Está Haciendo Las Ocho Monedas Rojas De Metal Y Tani Hios Algo Nos Lleva Wet Ray World Oh Este Es Muy Buen Mapa Para Farmear Exactamente Lo Malo Quizás Es Que Ahora Está En Un Ciclo Muy Malo Wet Ray World Tendrías Que Tener Las Estrellas Ligero Uff No No Es Un Wet World Que Me Gustaría Spamear Pero A alguien Le Falta Una Moneda Roja Lamentablemente Estas Las Cosas Que Tiene Metal Que Hay Una Estrella Al Lado De Donde Está El Switch Original Vanilla Y Te Toca Ir Olver Tire Olver T Ya Parece Que La Última No Está Tan Difícil Pero Están Escondidas En La Cascada Para Estudarte Normalmente Con Estrellas Lo Ideal Es Utilizar La Cámara De Mario De De hecho Pero Está Intentando Hacer Un Wall Un Wall Jump Perdón Interesante Si lo hubiéramos Visto Y creo que Solamente Se lo He Visto A Soda Hacer Este Wall Jump Que Agarras La Moneda Roja Y Te Devuelves La Platón Donde Estabas Antes Solo Que Estaba Lejos Ahora Si se Cae Lamentable Pulo Ahora Que Vuelve A Entrar A Metal Bueno Aquí Renuncia Toma Dos Estrellas De Ventaja Sobre Pro G No Estamos Teniendo Mucho Mucha Diferencia Entran Boy Runners Uh One Fortress Tiene Kulkun Mountain Vale Kulkun Mountain Tiene Una Estrella Suelta Y El Pingüino ¿Será El Pingüino Ese O Será Otro Por Supuesto Que No Es Mío ¿Por qué Crees Que Lo Tengo Al Lado Niño Y Es Así Como Lamentablemente Ese No Es El Bebé Aquí Encontramos Un Toad Que Se Encuentra Al Lado De Se Si no Va a Descubrir Heism Escape Que Es Vanilla Oh Esto Sería Muy Malo Que No Lo Descubra Bueno Le Va A Tocar Os Dice Que Siempre Bueno Apareció Otro Pingüino Pero Odio Este Spawn Del Pingüino Odio Este Spawn Porque Es Imposible Agarrarlo Pero Burlo Me Acaba De Callar La Boca Vamos A Mi Se Me Muy Difícil Hay Perfecto Cada Cola Ni Siquiera Se Tropieza Y Ahora Si Vamos A ver Donde Le Spamea Por Supuesto Que Aparece Una Parte De Arriba La Estrella Mientras Que Prodigy Encuentra La Estrella Que Se En El Laberinto Gaseoso Supongo Que Prodigy Va A Seguir Spameando Estrellas De Case No Tiene Otra No Puede Salir Estas Obligado A Hacer Case Scape Hasta Que Digas Ya Me Aburrí Y Se Estallo Pobre Buglo No Le Salió Aquí Lo Mejor Que Puede Hacer Buglo Es Simple Uy Es Letrero Traicionero Se Bastante A Ver La Estrella Tiene Que Estar Justo Cerca De Donde Encontró El Pingüino Ahí Está Si Es 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 La Número Dos Pero Menos La Yo Saltaría En ese Exactamente Yo habría saltado Ahí Para agarrarle Esta vieja De Impulso De hecho Igual Tienes Una Parte De Cemento Que La Que Podías Hacer Un Salto Hacia Tras Y Ya Estaba Ahora Pero Oye Lo Ha Empatado Gracias A Que Esta Estrella De Cold Mountain Ha sido Bastante Lento Pero Gulo Ahora Descubre Let El Lavalan De Tira Una Pequeña Delantera No No Gusta Es Spawn Que Te Acaba De El Boss Es Lo Lamentable De Rando Es Que Te Tiran Spawn A 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 Terribles Para Tí Como Runner Prodigy Tiene Una Ligera Ventaja Ahora Mismo Como Tú Lo Mencionas Pero Uh Pero Vamos A ver Porque Este mapa Es muy Grande En Cualquier Lado Pueden Salir Las Estrellas Yo Hubiera Seguido Investigando En El Lago Tal vez Me Pregunto Si Prodigy Ya Fue A A Metal O No Ha Ido Regresar No No Ha Ido Bulo Encuentra El Conejo Mientras que Prodigy Ahora Si Decide Ir Al Lago Se Tira Y Encuentrar Una De Las Estrellas Ahora Mismo No Recuerdo Que Era Metal No Tengo La Memoria Uh Let El Lago Hola No Es One Fortress Ok Encontramos One Fortress Sitio En el Que No Puede Acceder Todavía Prodigy Porque Se Encuentra Encerrado Sinceramente Prodigy Tiene Cuatro Estrellas Yo Ya No Sigo En Este Nivel Ya Cuatro Estrellas Yo Me Quedo Bastante Conforme Y Decido Dar Marcha Atrás Y Buscar Otros Niveles Que No Haya Encontrado Todavía Me Pergunto Si Había De Checar Metal Para Ver Que Tiene Ya Había Checado Metal Buloh No Por Ahí No No Creo Que Cheque Metal Pero Bueno Oh Por Cierto Tenemos Un Loop Es Loop Creo Que Si One Fortress El Kulkul Mountain Y Lethal Lavaland Wow A ver Kulkul Mountain No Es Un Buen Loop Como Tal Pero Si Tienes Bastante Vidas Te Puedes Tirar Y Ya Está Sobre Todo Una vez Hayas Obtenido La Estrella Del Pingüino Y El Resbalador Uh Pero Ya Encuentran La quinta Estrella Suelta Encuentro Todas Las Estrellas De Hex Y Escape Y Ahora ¿Dónde Va Ir Gente ¿Ustedes Qué Opino Aquí Yo Si Start Y Salir Si Eso es lo que Precisamente Hace Prodigy Vamos A ver Ya Debería Tener Algunas Puertas Abiertas Va A One Fortress Que One Fortress Es Cool Como Ten Según Tú Me Dijiste Así Que Según Me Dijeron Aparece En la Parte Wall Kicks Que No No Ayuda No No Es Lo Mejor Que Te Puede Dar Va A Checar El Resbalador De La Princesa Secreto Que Será Ahí Porque Creo Que Bull No Ha Checado Ese Resbalador Rumble Ride Ok Encontramos Rumble Ride Rumble Ride Es Una Estrella Que Tiene Eh Bueno Es Un Mundo Que Tiene Cinco Estrellas Sueltas Proyecte Un Complique Para Agarrarla Bueno Ahí Ya En el Carro Y Va Para Abajo Si Ahí Se Cae Búbulo Si Es Incluso Mejor Haberse Tirado Desde El Inicio No Tiene Le Falta Tal Vez El Slider Oh Rumble Ride Es Tiktok Look Ojo Que Si Project Oh La Pared Invisible Increíble La Pared Invisible Pero Eh Encontró Una Estrella Así Que No Está Mal Esa Pared Invisible Mario 64 Things A ver Yo de Prodigy Spamearía Ese Tiktok Clock Yo también Creo que eso es lo que va a hacer Va a spamear Tiktok Tiene 5 estrellas libres Luego lo Encontró una estrella Que está pegada a otra estrella Para agarrarla ahorita Los dos tienen Dos niveles bastante buenos Para empezar a Pamear estrellas Tiene una estrella De diferente Tiene dos cajas Tiene dos cajas Ahí Hay varias estrellas En el mismo nivel Que encuentra Prodigy No está nada mal Eh Aquí Bulo va a insistir Con No sé Qué está insistiendo Bulo Pues Yo tampoco Pero Vamos a ver Si lo logra Y lo ha logrado Pero No sé Qué quiere Realmente Ya ha encontrado La estrella Suelta ¿Verdad? ¿Lo recuerdes? Sí Porque aquí Lo único que se me ocurriría De Cool Cool Momentum Es hacerle slider O sea El resbalador Del Normal Y hacerlo rápido Que se puede Bulo quería checar Wild Kicks Así que Quiero creer Que no se ha encontrado La estrella Suelta Mientras que Prodigy Aparece en la parte de abajo Y por lo tanto Le va a tocar escalar Exacto El péndulo Que no lo ayuda Ahora Para Bulo Poco a poco Se le van a ir Acabando Las opciones De Lethal La Balan Es un mapa Que Es bueno Para agarrar Tres estrellas Pero luego Se ha colocado Un poco complicado Así que Quizás Pueda Poco a poco Irse quedando Sin opciones Prodigy Que parece Que pronto Podría tomar La delantera Con respecto A Bulo Con ese tema Y recordemos Que estamos Aún mejor De tres Exactamente Y ahora ¿Hay estrellas Dentro de cajas En TikTok? No, no Son cinco sueltas Ok Y las sextas Son las rojas Ok Prodigy Encontró La quinta estrella Que le faltaba Por descubrir Oh Falla el salto Pero creo Que le dejó Cerca Otras estrellas No estoy mal Ya agarró Las dos estrellas De ese nivel Pero el resto De las estrellas No he visto Aquí ya agarró Este Y estoy seguro Que tenía otra cerca Ya agarró Esas dos De ese nivel Había tres ¿Tres? Recuerdo haber visto Tres Tal vez Por el ángulo De la cámara Al momento No sé exactamente Qué salto Quiera hacer Prodigy Bueno Cae el vacío Raid Prodigy Vamos Entra ahí A ver Que hay No sé Qué quiere hacer Bublo No sé Por qué Checa tanto CoolConMontagne Vamos a ver Si ahora Sí quiere hacer El restaurador Prodigy Abandona Tiktok Y decide Entrar A Tiktok Island Pero vamos A ver Que esté HI Ojo Que Prodigy Se queda Sin vidas Ok Si Si llega Bublo En Verdad Es Wetrick World Vamos A ver Si se encuentra En estrella Suelta O alguna Caja Es lo más Rápido Que le pueda Llegar A ocurrir Vale Bublo Ahora encuentra La estrella Se le fue A una parte Resbaladiza Que no sé Si tiene La voluntad De volver A escalar Va a Tire Bublo Ahí está Se puede Tirar de aquí Perfectamente Y ya está Resbalarse bien Oh Cayó De mal Cayó Cayó De panza Se nos fue El Bublo Que mala Suerte Que se haya ido De panza En el chat Gente En el chat Por favor Prodigy No ha ido Ni por el Conejo Ni por el Toad Pullo Decide Suicidarse En la Talabalan No sé Si quiere Hacer la última Estrella Que tienen 1x3 Tampoco Para Checar Shift Es en Lan Que es el slider Que recuerda Ya tienes la caja Ya tienes la caja Solamente Falta El del tiempo Si Parece que Prodigy va a volver A Tic Tac Lock Es un poco Arreglado No lo intento Le salió mal A Bublo No creo que llegue Yo creo que Debería suicidarse Ahora mismo Recuérdame Cuánto tiempo Tiene que ser O menos De cuánto tiempo Tiene que ser 21 Pero Prodigy se acaba Encontrar Otro muro Invisible En Tic Tac Lock Y pierde Todas las vidas Le toca Volver a ingresar La SID 5 2 4 5 2 Qué bonitos Números Está haciendo Un match De lo más Parejo No sé Si El más parejo Que hayamos Visto Tal vez Bueno Ayer Fue ayer Creo que tuvimos A Rimos Y a Y a Gio Que estuvieron Bastante parejos En el primer Match Bullo 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 No había entrado Ramo Wright Así como Prodigy No había entrado Lethal Laval No Lethal Laval ¿Cómo entró Lethal Laval Por Snowman Por Snowman Ok Bullo Quiere checar Primero Esta caja Pero que es una vida Así que vale A tirarse Directamente Por una estrella Pero falla El salto Pero igualmente Más 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 Llegó La otra Plataforma Ahora Que el Shy Guy No lo tiene Ok Prodigy Ahora Gracias a Lethal Laval Encuentra Encuentra One Fortress Y ojo Que esto Tiene pinta De que A Prodigy Se le puede Colocar Muy de cara Va a ser un tema De fotografía Ambos Tienen 27 estrellas Sobre todo Fotografía Con la Prima Prima Que está Mostrando Prodigy Exactamente Y vea Acabo de ver Una estrella Ahí abajo Donde está Prodigy Va a tomar Una decisión Sensata Que va a entrar Directamente A Cool Cool Mountain Y ya está No va a ser Cool Cool Mountain Que agarró La estrella Suelta Creo Vuelve a Lethal Laval Considera Un mejor ciclo Solamente Pasar estos dos niveles Y desea Suicidarse Va a pasar Derecho A seguir Spamiendo One Fortress Y ojo Que esto está Parejito Porque Entre que A ver Que tan rápido Encuentra Google Estrellas Y que tan rápido Encuentra Prodigy Estrellas El gran lío Va a ser Que Prodigy Va a tener Que pasar Por varios Mapas Para Para llegar De nuevo One Fortress Mientras que Google Va a spamear El mismo mapa 29 Le falta Uno 29 A 28 Ya depende De la suerte Del spam Tanto de las estrellas Como de los Jugadores Si Yo Es que no se Prodigy No me parece Que debería Andarse Suicidando Va a checar La otra Pero ¿Por qué Vulo Va a checar La otra Puerta? Porque YOLO Nada más Le falta Un estrella Y depende De eso Prodigy Acaba Encontrar De ¿Qué acaba De pasar? No No mostró No mostró Donde se fue La estrella No No mostró Ok Bublo Encuentra La estrella 30 Y GG Tiempo Para Bublo Tiempo Para De hecho Acabo de Pasarme Una cosa Curiosa Con la Pantalla Prodigy Se vio Como Spamio El boss La estrella Del boss Pero Al leer Un letrero No No Siguió La cámara No lo siguió No Me canceló La animación Exacto Bueno Prodigy Va a ser One Fortress La última estrella Y esto sería GG También para él Pero entonces Tendríamos La primera El primer Punto Para Capitán Bublo Exactamente Cabe aclarar Que aquí En esta El boss De este mapa Es casi Casi Vanila Nada más Estorma la torre A la hora Que ya Contra él El de One Fortress Te refieres Si Ok ya 30 estrellas Para Prodigy 34 50 Yo diría Que un Minuto Menos Que Bublo Así que Tenemos Primer Match Tenemos Primer Match Y Entonces Habrá Unos Cinco Minutos De Descanso Por parte De ambos Runners Y Pasaremos El segundo Match En breves Pero Está tan Parejo Que yo Creería Que quizás Podríamos Ver El segundo Podríamos Ver hoy Un tercer Match Un tercer Match Un desempat Pero Ya depende De la suerte ¿De qué De la suerte De la suerte De la suerte De la suerte Bublo Que De hecho Sacó Un muy Buen Tiempo Con respecto A En los Qualifiers Pero Y Prodigy No Es que No No Hice Qualifiers Por eso Quedó Enfrente De Bublo Quedó Un match Interesante Pero Ojeto Que Debo Recalcar Que Bublo Es bastante Estratega Con respecto Solo Que Este Primer Mapa No Se Abrieron Las Puertas Temprano No Fue Un Buen Inicio Por Parte De Ellos Bueno Más Que Todo No Fue Un Inicio Para La Parte De Que El Mapa Los Estropeaba Que La Entrada Era Dirdar Dox Y Vanish Era Vanish Aquí Parezco Como Si Estuviera Haciendo Publicidad De Detergentes Aprovechando El Pequeño Descanso Voy a ir Por Ava Y Recomiendo Que Todo Mundo Vaya También Por Ava Así Que A Mí Me Me Gostaría Saber En Qué Les Pareció Este match Les Pareció Yo Creo Que Es Incluso El match Más Parejo Después Del Qualifier Que Tuvimos Entre Los Españoles Es Increíble Hubo Muchísimas Partes Donde Todo Estuvo Bastante Parejo F Córtele Mi Chavo No Se Pueden Decir Marcas Yes Por El Osea Bueno El Caso Ya Tomando Un Pequeño Respiro No Debería Tardar Mucho Para El Siguiente El Siguiente Match De Todas Maneras Esto Va a ser Curioso Por La Parte Lo Que Si Puedo Decir Por Parte De Los Runners Bo Lo Repasa Muchísimo Este Run 2 Es Muy Bueno Para 30 Estrellas Pero Prodigy Ha jugado Bastante Al Mario 64 De hecho Es un runner De Hacks De Mario 64 Así Que Podríamos Encontrarnos Una sorpresa Un tercer Match No Sea Sorpresa O sea Que No Sea Sorpresa Para La Gente Si Esto Llegase O Estoy Estoy Curioso También Porque Hay Muchos Runners Que No Están Yendo Buscar Como tal Conejo Lo Encontramos En Prodigy Que No Fue Buscar El Conejo Y El Toad No Le Echan Un Visita Si Se En La Esquina Es Quizás El Toad Recordemos Que En El Sótano Que Es El Único Toad Que Podemos Ver En Estos 30 Estrellas Hay Solamente Dos Un Toad Que Te De Información Y Un Toad Que Simplemente Llega Y Te Da Estrellas Y Más Creo Que Nos Encontramos El Toad Info Por Parte De Prodigy Digo Que De Haber Agarrado El Conejo Y El Toad Hubiera Ganado Esta Ronda Prodigy Por Como Estaban Saliendo Las Estrellas Bueno También Depende Que No Toda La Gente Es Buena Atrapando Conejo Y Bueno Ya Parece Que Volvemos Iniciar Esta No Apareció De Nuevo La Vida Inicial Como Me Pasó A A Más Temprano Vamos A Checar Que Es Bomb Battle ¿Será Vanilla? ¿Será Melon? ¿Será Sandía? Ojalá Que ¿Se salen? Si Yo no me habría salido Yo hubiera Salido de Metal Y Más bien Me habría suicidado Y haber visto Que me llevaba Esa área Justamente Como está Haciendo Bull Pero Prodigy Va a ir A ver Que Tiene Vanishing A ver Tampoco Están discutiendo Lo que está Haciendo Prodigy De ir A quitar El agua Sobre todo Al inicio Metal No es una buena Opción Y si Tienes que Volver Al inicio Pues Muy mal Mira Ahora Bull Tu Apareció En Wall Kicks De hecho Hay un Pingüino En Wall Kicks Que puede Llegar a ser El pingüino De la estrella Y Vanish ¿A dónde Nos lleva Gente Tiny Huge Island No está Mal Pero Pudo Ser De hecho No está Mal Porque No necesariamente Tienes que ir Ahí Y tienes Un spawn Malo Afuera Del Castillo Y El juego Lo tira Prano No Yo si digo Que Tiny Huge Island No es un mapa En el que Deseas entrar Los dos Primeros Spawn Son bastante Malos Chips De Sunland Bueno Va a abrir Varias puertas Esperemos que Ninguno De los Runners Tenga que Volver Al inicio Exacto De hecho Recién Bull Lo va Consiguiendo Al minuto 1.48 La primera Estrella Se encuentra Con el Slider En Wet Red War Mientras Capro Llega El pajarraco Le tira A la estrella En el otro Lado Del mapa Pero que No hay mucha Difficultad Si te vas Por esa Parte De la Piramide Exactamente De hecho El pajarraco Tiene Su ciclo Vanilla ¿Verdad? Sí Eso siempre Lo tiene Lamentablemente Lamentablemente Va a irse Y Le tocó Volver Al inicio Bowser 2 Bull Va a encontrar Tiny Huge Island Y Prodigy Tal vez Decida Suicidarse Metal Como Otra Opción Es Un poco Duro Lo que Están Pasando Estas Dos No Han sido No Han sido Buenas Con Ellos No Prodigy Como vimos Antes Va a intentar Las 8 Monedas Rojas De hecho No No Va a intentar Lo está Haciendo Sí Vamos A ver El Wall Jump Es Bastante Bueno Para Recuerrir Rápido Al avanzar Vamos A ver Si Bull Encuentra La Caja En Ten Huge Jason Y Retomo Cambio Cambio De frase Porque Es que Literalmente Tengo que Esperar El Frame Sí Frame Parece ¿Encuentra Una caja? ¿Puede Ser? Oh Es una Vida Nada Más Qué Triste Cuidado Que se puede Que Bull Cuidado Ok Estuvo Cerca Pero Bull Ahora Sí Mira Si no Me Mato La Ola Pues Me Mato Yo Pos Me Tiro Va Y Vamos a ver Qué Estrella Sigue Hacer Prodigy no Encontró La estrella Suelta Y fue Hacer El Pajarraco Oh Pero ¿Cómo ¿Cómo es Que no Por ahí No Encontró La estrella Suelta Si La encontró Que yo sepa Pero No la agarró Oh Porque Probablemente Le pasó Lo de Bull Exactamente Probablemente Le pasó Lo de No Dios O O Ñ Ne Ñ No Chat Siente E En Bull Lo está Intentando Intenta coger Suicidarse, pero antes coger una vida Y lamentablemente la vida cae a la lava Vamos a ver que está el Tartox Vamos a matar ¡No! Esto sí es Curset Esto sí está muy Curset Pero mira, tiene una salida muy bien posicionada Yo no sé Es que recuerdo que ahora le va a spamear al Metal Es muy malo esta Cid Vamos a decir que Fantasma tiene mala suerte para hacer Cid Sí Cool Cool Mountain, vamos a ver si Project ya aparece en el mejor sitio Encuentra un pingüino Ojo que ahí hay otro en Wild Kicks Vamos a ver si este pingüino puede ser el de la buena suerte Hublo que parece que le puede tomar No, 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 olvídate Va a agarrar la vida y se va a suicidar al parecer O sea, está haciendo malas estrellas Yo agarraría las ocho maneras rojas Yo también Parece que lo va a hacer al final Va a tomar la decisión ¡Ja, ja, ja, saludos! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! Entonces se rete Pero allí se mueren en Cool Cool Mountain ¡Oh! Por favor Para, para, sí Para Llegamos seis minutos y medio Y estamos teniendo muy mala suerte Pero allí ahora encuentra el Way Trackwork Que ahora Puede beneficiar un poco ¿Bublo se suicida pronto? ¿Va a encontrarse el Way Trackwork también? Bueno, gente Agarren su botana Porque esta match va a durar bastante A ver ¿Bublo encuentra uno de los pingüinos? Pero ¡Ja, ja! Se va a Wild Kicks A verificar si encuentra la estrella ¿Por qué verificas Wild Kicks así? No, no sé Es un poco complicado para mí narrar Cómo se encuentra la situación ahora Me sorprende que Prodigy no haya encontrado una estrella en Way Trackwork ¿Por dos? ¿Bublo que le hace la de la izquierda y de derecha Este bicho Y le vuelve a hacer de vuelta Y de paso la llama Ah, vale, la llama no Pero falta orinar un perro Con vaso Ok, casi Que tiene ganas Este Bicho catapulto Ah, momento de shock ¿Bublo no encuentra estrellas tampoco? Al igual que Prodigy Hay una caja ahí En el Uf Para andar Pero Hay un sitio que no me gusta que aparezcan Cajas Y es en el sitio Vanilla Donde aparece Donde aparece este nivel Porque es un poco complicado llegar aquí Y hay que hacer un tiempo Ojo que Ojo que Puglo subió el nivel del agua Así que volverá abajo Tal vez es una buena opción Para alcanzar aquí Oh, mira Ahí donde está La estrellita No le salió tan mal Y ojo que también puede ser la caja De la estrella ¿Tú crees? Sí, también Sí puede ser Prodigy acaba de ver la estrella Podría acabar de ver la estrella A lo lejos Pero Depende ya de él Si la vio o no la vio Sí Me parece increíble Que si no la haya visto Pero Bien Agarrar la estrella En un ¿Qué le pegó ahí a 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 Un pilar Un pilar Los pilares de esta cueva Suelen caerse Así sin más Uh, ojo Cuidadito Agarra monedas Bien Y menos mal Primera caja Nada Y va a tocar Buscar la estrella La cueva Siempre suele ser Un sitio favorito Para mí Buscar Eh Oh Prodigy Salta Falta Falla el salto No sé si Le va a alcanzar No Se suicida Indirectamente ¿Y no checó Dónde estaba la caja O si la checó No creo Pero ella está buscando Puertas Pero solamente Tiene dos estrellas Va a ir a Tiny Huge A Island Parece No, no No está haciendo algo Muy bonito Pero bueno Pulo parece que Poco a poco Va a irse Se está desenrollando Eh, mira Encontra Hazy Mace Cave Hazy Mace Cave Al menos Va a encontrarse Una estrella Seguro Y luego A ver Como vuelves aquí Exactamente O si va a ir a checar Metal Ya que está en esa zona Ojo que Prodigy encontró Una caja Que podría ser Podría ser La estrella No No Le queda Una caja Para verificar No sé si Prodigy Está volando La muerte Correcto Y Volando La muerte A ir a Wetrick War Checa la puerta No vimos la cantidad De estrellas No fue El friend Correcto Ah Perdón Que vamos a ver Si a esta vez Agarra la estrella Suelta Alguien no tiene Que hacer No No falles El sato largo Vale Vale Ahora si agarra La estrella Suelta Y Bulo Por fin ¿Quién encuentra La estrella Suelta De Kul 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 Montaigne Esa es la estrella De Walk ¿No? Ahora Prodigy se le abre Un poco El mapa Podría checar Lethal Lavaland Que No sé Si lo hemos Visto Sería bueno Abrirlo Un poco Dere 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 Yo preferiría que volvieras a lo de ahora Triple salto y ahí Un nivel de agua Super Justamente eso hizo Pero hay que que vuelve a ir por la sexta estrella Esto solamente te va a abrir Dark Dark Dogs Uy, yo creo que agarró la estrella azul Ah, no Agarró Por lo que había agarrado el azul No, no, no le pegase el susto al chat Es que estaban bien juntos Vamos a ver qué es Dark Dark Dogs Cuando el siguiente friend nos ayude Bueno, no, aquí Se quedó quieto, sin más Pueblo, ¿va a buscar la caja? No, la caja no Va a ser el timer Proegi ¿Encuentra Bob on Battlefield? Y un tiempo de 20.6 Creería que Bob los estaba lastrat para este resbalador Me sorprende que haya hecho un resbalador normal Pero ella se encuentra con el Kimbo Kimbom, perdón ¿Y lo está agarrando sin cesar? Creo que va perdiendo Sí, está bastante perdido Sí Necesito estrellas Para acceder a esa zona Y vemos que hay un acuario Leta el lavalan Leta el lavalan No está mal Se nos van abriendo poco a poco los mapas Yo de Boob lo iría al volcán directamente Oh, no Pero espera que encontramos Eh... Encontramos aquí Esa estrella suelta Una estrella suelta Al Kimbom Y aparece un spawn que toca hacer un triple salto No está tan mal Encontra a Boblo Deirdar Tox Y supongo que Boblo sigue a ir por la primera estrella O Proegi se equivoca Bueno, hasta ahorita no hemos encontrado Tiny Hishile Digo Turtle Moontane No hemos encontrado la casa de Boblo Yo te diría que más que todo Los mapas prioritarios son One Fortress Stonewall Land Total Moontane Son los mapas que Bueno, te falta Ramon Wright Te falta Tic Tac Locke Son los mapas que más estrellas Te puedes soltar ahora mismo Ajá Es una bomba fantasma Perdón, perdón Jajaja 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 Bublo encuentra en Pyres Y Win Mario Pero al menos le abrirá las puertas de arriba Exactamente Vamos a ver que decide Si entrará en Win Mario Si parece que Win Mario va a hacer su opción Y encuentra a Tollton Tal Tal Moontane Wow Eh... Encuentra de hecho una estrella debajo de él La primera estrella Si, la buena Lo bueno es que es la primera estrella Si vuelves a aparecer arriba Puedes encontrarte con el mono El simpático mono que hay que agarrar Eh... No es preferible ¿Dónde nos lleva? Jolly Roger Ya había entrado ahí antes 15 estrellas más 15 estrellas más Necesita 20 para Morir ahí 16 para Entrar a Jolly Roger Si, lo malo es que Proyge no tiene estrellas Mientras que a Urlo se le empiezan a abrir las puertas Ahora teniendo mucho más estrellas A Proyge le toca seguir espameando Tiny Huge Eyeslam Y se quema el trasero Buglo No, no se ha muerto No, no se ha muerto No, pero... ¿Vas a ser rojas? ¿O simplemente quiere la vida? La vida Uy, que se se que me anuego Uff No nos des esos sustos Buglo, por favor Uff Vamos, si puedes entrar Entra, entra, entra Siento Vale Ahora A mí no me gusta entrar así en... En la Tlava Land Puedes encontrarte Un bully de... De... De cara Y te tira del agua De hecho creo que ya le pasó a Culli Y no tienes opción de reaccionar Uff Es que tiene la vida precisa para quemarse Pero aún así Consigue la estrella Proyge Entra en la pirámide No es que... Buglo entró con toda la vida Pero se quemó varias veces ahí en el ETA Proyge entra en la pirámide En ese frame visto Pero no encuentra la estrella Puede que la estrella esté debajo de él Exactamente Uy, de ahí pudo haber visto Con la cámara nada más La matarraya sigue siendo muy buena opción Es la estrella más ligera de hacer Como lo está haciendo Buglo Mira ahí encontró Proyge La estrella de la pirámide Con gusto como dije De abajo También está la batalla del boss ¿No es verdad? Sí, pero... A ver Es que para llegar a este sitio Oh, la matarraya La está molestando un poco a Buglo Eh... Lo que pasa con el boss Es que tienes que escalar Hasta la segunda parte Y luego tienes una zona Donde se cae la arena Pero oye, no se puede suicidar O... O saca a Ginover Así que creo que va a buscar una estrella Veo una estrella, una vida Ojalá una estrella Ajá Quiere salirse, pero... Si está sosteniendo una vara No puede ¿Ya entra en el boss? ¿No es todo? Sí, este es... Eh... Buen Mario Buen Mario Salta la estrella La vida Nice Proey Proey Ahora sí Ya puede entrar En la puerta De Jolly Roger Bay Así que Va a encontrarse mapas Como Lethal Davalan Así que Vamos a ver En cuánto tarden En encontrarse En algunas estrellas Esto es lo bueno Ahora Ya podemos encontrar Algo más parejo Ya Proey Empieza a abrir puertas Y ya Empezamos a ser Un poco más animados Más Más positivos Eh, no Está buscando otra estrella Pero yo creo que Voy a buscar La que está en la lava En el piso de la lava Uy, ojo Casi, casi Ojo que El salto por caída Daño por caída No, no se murió Uy, ese salto largo Fallido Bueno Uy Oh Dios, gente ¡No! Oh, qué mal En el chat, gente En el chat Vale Bulu encuentra la caja Y cuenta Ya le ha llegado Diez estrellas De ventaja A Proey Y ahí van muriendo Mis Ganas de tener Un tercer match De hecho Proey Está Parado No, no se No, no se No se Por qué Está parado Uh, qué buen Spawn tuvo ahorita Bulu Si apareció No, no se Un poco Sí Bueno, ya Ya parece que reaccionó No pasa nada Vamos Con eso Con eso O Segundo salto Bueno Esto es Este destrador Para agarrar al conejo Es súper lo que hizo Bulu Hay una parte donde Como hay una pequeña rampa Te puedes resbalar aquí Y agarrar el conejo Qué bonito Qué bonito conejo Ese intento Es bastante bueno Por si se te escapa Ajá Se quema Qué bulo Acaba aclarar que Yo a ese conejo Nunca lo podía Atrapar fácilmente Tardaba varios minutos Yo Lo que hago hoy en día Es Aprovechar la esquina Pero allí está buscando La primera estrella Ahora sí Y que le va a descubrir Va a ser Fire Sieve Que no va a ser Una agradable sorpresa Bueno Puede serlo Pero no tiene vidas Para nada No, no está el Toad No ha aparecido el Toad todavía No, no ha aparecido Puede estar En la zona De Vanish Vale Pero allí Necesita encontrar la vida Olvídate Dice Y que era Kirby Heise y Mace Cape No está tan mal Ok Vuelve a Tolton Mountain Eh Bulo A ver si encontrar otra estrella fácil Aquí lo bueno es que puede utilizar este evento para subir A ver si es estricionero Es de aclarar Por eso no lo uso Y porque suele aparecerme estrellas en el camino No, Prodigy se cae del hueco Se queda atrapado en el hueco Y luego si Eh Cae y pierde todas las vidas Ahora si le podemos echar totalmente la culpa a Bulo A Bulo A Bulo, no, perdón A ART por la 7 Estás muy cursa Ojo Pobre mundo Bueno, a ver si encontrar la otra estrella Es cierto Vamos a ver que, creo que Proyge va a seguir yendo a Cholly Roger para ahí Es su mejor opción ahora mismo ¿Cuántas te les dijo que necesitaba ahí? No estoy seguro Ahí necesita 21 y en el otro no vi cuántas Ojo que Proyge también tiene el slider Bublo ya desbloquea Wink Y que, jaja, fuera Slider nos lleva a World Fortress Oh, qué buen spawn Dos estrellas ahí, casi casi gratis Ojo que Bublo no sabe esto Bueno, es que son muchas estrellas de ventaja Pero Proyge podría spamear esto Bastante Lo malo es que ahora mismo no puede salirse del cuadro De la puerta Pero puede entrar y salir Sí Ok, es Wink Wink No se está mal Oh, Bublo va a escoger el Bom Fortress Así que esto va a ser muy decantado Bom Bom para Bublo Sí, aquí puedes encontrar cinco estrellas Y si decides ser un poco más arriesgado Puedes hacer incluso siete Yo haría por las cinco nada más Mientras tengo la ventaja Siento que es muy Desperde mucho tiempo Son dos estrellas de De desventaja Por eso digo que es muy descantado Sobre todo porque ahora Se va a ir notando mucho más Bastante Pero ya Bublo ya está spameando Prince Strike Que lo lleva a Bom Fortress Sí, los dos están tomando la misma decisión Hay una ahí en la caída Ah, sigue derecho Prodigy Puede, puede, puede Puede devolverse Puede devolverse Pero si se devuelve a más Lo que pasa es que la cámara Tampoco te ayuda ahora mismo La cámara no te ayuda con el timing Si tuvieras la cámara frontal Sería bien para Prodigy Pero ese no es el caso No, se nos cayó Bom que ahí decide Meterse en el camino de Bull Bueno, ya Bull encuentra otra estrella Y Acerita no he visto Uy, la piraña Decir que Acerita no he visto El boss de esa área Uy, vamos Bullos Si puede, Bullos Ahora, cabe aclarar Que si se pasa Puede clipear por esa zona No, no Pero aquí no es el caso No es el caso Porque Clipea solamente Si vas a ya subir Pero aquí no No puede llegar Oh, sí le salió Ojo, Bullos decide tomar otra ruta O sea que esto al final no le va a dar las 30 estrellas Que si, Mace Gap es un mapa para sacar otras dos más De hecho yo ahorita que Bullos tiene esa ventaja que tiene Bueno, cabe creer que Bullos no sabe cuánta ventaja tiene contra Prodigy Pero yo iría a checar este metal A ver que tiene Es... Bueno, no sabría decir de que podría tener metal No, es que metal puede ser acuario Metal puede ser Dark War Big, este... Big Bus Council Ajá Que tampoco sería la ideal Pero al menos ya sabe qué es lo que tiene Y no está a la expectativa de saber Pero puede ser Rambo Ride O puede ser Tick The Clock Exactamente Cosa que pues No es tan necesaria Porque ahorita ya tienen Acceso Ambos rones a los tres pisos A ver qué le toca Pero oye Parece que está siendo la... La estrella del jefe ¿Se puede agarrar la estrella? Es que estaba en la reja Uf, yo hubiera checado Vamos Yo hubiera checado Porque es que me parecía que esa estrella Estaba en la reja Justito Ojo que hay un Toad Y este Toad No me parece haberlo visto antes Así que puede que sea el de la estrella Ahí está 25 estrellas Para nuestro buen amigo El Capitán Bulo De España ¿Culcrum Mountain o no? Sí Aparece Culcrum Mountain En Wild Kicks Ya Bulo parece que Va por la mejor opción Que sigue siendo Las estrellas De One Fortress ¿Sabes ahorita cuál no he visto Una estrella que En cine es fácil Pero no he visto que la haga? La estrella del Hombre de Nieve No, lo que pasa con la estrella Hombre de Nieve es Lo siguiente Tienes que Seleccionarla Para que aparezca Y es la quinta estrella Hasta que no hagas la primera Segunda, tercera y cuarta estrella No la vas a encontrar No vas a tenerla disponible ¿Y cuál sería la sexta estrella? La sexta estrella Es Wild Kicks Ah Pero si tienes Si agarras Wild Kicks ¿No tienes ya Todas las demás Abiertas? No Solo tienes disponible Por ejemplo Primera y sexta Ah Y Nuestro compañero Bueno Pero ahí más bien Ya encontraron La Estrella del Tom No vi donde Bulo Consiguió Entró en Dark World Pero pues No fue muy beneficioso Aunque No intento entrar Veamos que tiene Acuario Acuario En Big Buscans Ok Acá según Tiene Acuario Es y me es que Se va volviendo Otra De nuevo la opción Para entrar Vamos Bulo Recuerda que tienes Metal para chicar Pero ¿Eggio va a entrar En el Slider? Va a entrar En el Slider No está mal Sobre todo Si sabes Cómo recortar El Slider No está tan mal Pero Cae de panza Así que puede Entrar en el Bonus Aquí también Un topito Un topito feliz Un topito feliz Que se encuentra Con Bulo Acaba aclarar Que yo de pequeño Nunca sabía Por qué Perdía Contra la Mamá Pinguin hoy Todavía falta Tic-Tac-Clock Y Rom-Ride Si no estoy mal Entonces Cualquiera puede ser En metal Bulo ahora Sí Coge la estrella Que le faltaba Aquí Entrás El laberinto Y aquí Está mencionando Que metal Es La casa De Bulo No lo sabemos Todavía no lo sabemos Todavía faltan Varias puertas Es que Lo malo De que Bulo Y Prey No hayan Explorado El piso De arriba Hay muchas opciones Ahora Como estamos Bulo Tiene Las siguientes opciones Secretos Cajas Ya no hay No Vas a agarrar La estrella Tiene Secretos Tiene La estrella Suelta Del otro Lado Del mapa Y tiene 8 maneras Rojas Las cuales Están Del otro Lado Del mapa 18 Estrellas Más Oh Qué horrible Jolly Roger Bay Para Es que Jolly Roger Bay Sería nada más El primero del barco Y Prodigy Está Buscando Creo que Vio La estrella Que Estaba En la mitad Del camino El resbalador El resbalador Uy Qué Qué buena Salvada De Bu Pero Enseguida Volvió A caer Al Agua Oh La estrella De slider Que está En el camino No es buena Y aparte Ya encontró La otra De todas maneras Ya encontré La otra Al menos Le ayudó Para Encontrarse Con las dos Podría Volver Entrar Cuícum Monta Y Agarra La otra Vueltrek World Que tiene Todavía Una estrella Y una caja Disponible Prodigy Creo que No sabe Que la La caja Se encuentra En un sitio Elevado Ah no Bueno Puede que lo sepa No La caja Está Directamente La caja Está junto A una estrella Arriba De la Autofórmula Ok Esa estrella Esa 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 En esta En esta Corriente Que buena Espa No Siempre va Aparecer Al lado Este Si no Este Si no El problema Que Creí Que Prodigy Agarra El azul También Bueno Encontró Caja Y ahora Si la Agarra Le quedan Pocas Estrellas A Ulo Pocas Opciones No Perdón Nos Lleva Si Ese reto Estamos Aquí Entrando A win Mario Siente Asegurarse Agarra La vida Pero Parece Transparente Vale Gracias Esa vida Troll No No Ha sido Ha sido Terrible A ver GRB Y Prodigy Que ya Con Unas Rellas Sueltas ¿Está mal? ¿En dónde? En Tiktok Lo llevas No 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 Está mal Lo malo Lo malo Tal vez Es Cómo Llegas Luego Arriba Uf No Me gusta Esa estrella Ahí Pero bueno La agarró Bulo Super Puede Que Más Faltan Le falta Una Estrella A Bulo Y No Sabemos Si Nos Lleva A Rambon Rai Ok Uf A ver Si Uf Ya Uy Se nos Va A caer Es Complicado De todas Maneras Agarrar Esa estrella Pero Vamos A ver Si La agarra Por El Viento Más Que Todo ¿Ves? Si Puede Si Puede Si Puede No Lo Sale Lo Sale Ay Que Feo Lo Sale La Maldición Del Caster Pero Yo intento Checar Que Es Metal Por Cierto Vamos A ver Si Vemos Que Es Metal Al Final Bueno Vuelve Snowman Ya Parece Que El Igloo Es La Estrella Más Segura Aunque Puede Checar Cajas Una Vida Puede También En Contra El Bully No Ok Es Que Hay Una Estrella Suelta De Haze Mace Que Va Aquí Al Lado Metal Yo Siempre En Estrella Random Mace Siempre Quiero Usar Haze Metal Ok Podría Hacer Esta Caja Ahí Está Y Vamos A ver Ya Ahí Está Tiempo 34 38 En Una Curset No Está Tan Mal Porque Le Ha Dejado Sin Opciones A Los Runners GG Gente GG En Chat Pero Bueno Ya Habemos Dos Puntos Para Capitán Buglo Ahorita Se actualiza El Marcador Y Siempre Va Te La Duda De Que Es Metal Si Metal Puede Ser Tita Clock O Big Bursar No Proye Está Intentando Llegar En La Parte De Abajo El Sótano Que Tampoco Lo Tiene Disponible Ha Sido Cruel 26 Estrellas Más Para Bowser 2 Si El Problema Es Que Abajo Tampoco Para Entrar Entonces Realmente Mal Tiene Hambre Que Se Está Comiendo Muchas Paredes Indicibles Si De hecho Y Prayer Nuevamente Se Queda Quieto Veamos Vale No No Aquí Ya CG Pero Bueno Gente Si Tienen Alguna Pregunta Que Decirle A Los Runners Ese Es Su Momento Para Ponerla Si Es Que Tenemos La Prudida De Entrevistarlos Si Lo Vamos A Entrevistar Pero Me Parecía Muy Bueno Eso Si Tienen Preguntas Por Fáganlas Comentarios Dudas Quejas Y Sugerencias Y Decirle Por Favor Ya No Hagas Más Hits Si Ha Sido Bastante Corset La Primera Tampoco Dio Muchas Opciones De Loops La Primera Dio Un Loop Pero Siento Que La Primera Fue Más Rápida Que Esta No Fue Mucho Más Rápida Pero Quizás 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 Es que Lo vi Muy Cerrado Ah Exactamente Más Cerrado Y Que Al final Los runners No sabían Por dónde Ir Y Tenemos Al Juzbando De Kingdom Hearts En Primera Plana Ese es Terra Eso Gracias Perdón Es que No No Me Sé Mucho De De Los Personajes De Kingdom Hearts Saludos Al Panita Terra Ya habría puesto Una Waifu Pero Aquí No vamos A juzgar Los Y ¿Quién Llegó? Buenas Hola ¿Cómo Estás? Uff Mmm No No sabría Decirte No sabría Decirte Que Que Por favor RT No haga Más Es Ay RT Dios Exactamente RT A Colega En la Terra Mestro Waifu Wow Un pequeño Guiño Para los que Se pasaron Por mi Streaming Allá Por la Noche Pero Mira Antes De Que Cambiemos De Tema Déjame Decirte Que En Esta Segunda Match Tienes Una Ventaja Muy Grande Tienes 30 Estrellas Contra 18 Pero En el Primer Match Tanto Tú Como Pre Estuvieron Muy Muy Cerca Pre Estuvo Ganando Unos Minutos Luego Ganaste Tú Por Otros Minutos Y Así Estuvo Casi Toda La Competencia Hasta El Mero Final Que Ganaste Creo Que Por Dos Estrellas A Pro Y Por Un Como Cuatro Minutos Le Ganaste Si A A Ver Lo Que Pasa Es Que La Primera Sita Ha Sido Más Que Más Que Todo Ha Sido La Primera Sita Era Buena Lo Que Pasa Es Que He Cometido Muchos Errores Siento Que He Jugado Muy Mal La Primera Sita La Verdad Si La Segunda Mal Como Tal No Estaba El Problema Es Que Todos Los Niveles Bueno Se Han Llegado Hasta Tipi Hasta El Final De La Run Entonces Pues Ha sido Una Sita Lenta Y Me Ha Costado Mucho Ir Sacando Estrellas De Donde Podía Pero Precisamente Por Eso Porque Los Niveles Que A Gustan Mucho Y Son Los Que Consideraría Los Mejores Para 30 Me Lo He Dejado Todos Para El Final De 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 Los 5 Top Tier Solo Encontra Todo Y Yo Creo Que Por Eso La Cid Se Sentió Tan Lenta Y Tan Pesada Y El Inicio También Fue Muy Lento Porque Era El Minuto 100 8 Y No Lleva Más De 5 Estrellas Entre Los Dos Un Inicio Muy Lento Pero Ya Al Final Después De La 20 Estrellas Ya Fue Este Robbo Hasta El Final Sin Parar A Ver Lo Que Pasa Que A Partir De La 20 Encontré One Fortress Entendería Porque Fue Rápido Claro Con Las Estrellas Que Me Había Dejado En HMC Y Ya Finalmente He Mirado El Tracker Y He Visto Me Faltan Por Revisar Tick Tock Clock Y Rainbow Road Y No He Encontrado Ni Rainbow Road Ni Tick Tock Clock Ni Snowman Land Ni Big Hound Efectivamente Y Aunque La Última No Tanto Pero Las Otras Tres Son Esenciales Para Una Así De 30 Rápida Exacto Claro Sí De 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 Me Sonaba Si Rambo Ride O Bueno Rambo Ride Si es que Seamos Entrar En Rambo Ride Al Final No Estoy Seguro Pero No Me Ha Servio De Nada Me Cayo Al Vacio Directamente Ah Verde Que Si Lo Hemos visto Preguntas Así Como Ya Para Preguntarte Cómo Fue Cómo Te sentiste Durante La Primera Y La Segunda Porque Yo Creo Que Son Dos Cosas Muy Distintas Sí Durante La Segunda Si Estaba Jugando Más Tranquilo Sobre Todo Porque Sabía Que Si Yo Estaba Jugando Lento No Era Porque Estuviese Cometiendo Errores Muy Graves Entonces Pensé Que Prodigy También Iría Más Menos Súper Tilteado Menos Mal Que He Consigido Calmarme Un Poco Pero He Empezado Diciendo No Quiero Jugar Si Es Un Poco Es Lo Bueno Esos Cinco Minutos De Descanso Creo Que En Estas Situaciones Sinceramente Me Ayudado Muchísimo Si Pero Bueno De Toda Manera Que Bien Que Te Haya Haya Estado Relajada Para Estas Segundas Porque Yo Quizás O Otros Runners Hubiera Desesperado Bastante Tendré Encontrar Salidas Bueno Si Quieres Vamos A ir Cantando La Tabla A Ti Te Faltaría Esperar El Match Entre Blazer Y Junior Así Que Todavía No Tenemos Rival En Comparación Del Resto De La Ronda 2 A Prodigy Le Toca Esperar Al Perdedor De De Blazer Junior Precisamente Así que Todavía Queda Bastante Por Esperar Bueno De Todas Maneras Les Agradecemos A ustedes Por El Run Que Nos Ha Mostrado El Día De Hoy Por Aquí Nos Dejaron Un Montón De Anuncios Para Dar Aquí Estás Comentando Algo Rt Que Blazer Contra Junior Puede Atrasarse Bastante Por Los Horarios Bueno Eso Si Sería Una Lástima Porque Realmente A Buru Y A Prodigy Le Tocaría Esperar Bastante Entonces Para Continuar Pero Bueno Del Domingo Para Dar Ya No De Ahora Mismo Del Domingo 19 Al Domingo 26 Nuestros Amigos De Retro Game Live Llevarán A Cabo La Retro Son 2020 Y En Speed Game En Español Se Va A Retransmitir Esta Maratón En Español El Horario Con Comentarista Se Haría Público Para El Día De Mañana De Todas Maneras Yo Supongo Que Si Ven Algo Que No Con Comentar Esto Se Pueda Apreciar Sin Ningún Problema Bueno Para Mañana Hay Un Match De Perdedores 2 Que Podemos Encontrar A 6 PM DT O Al Sábado A La Medianoche Para CST Que Bueno Aquí No No Ok Bueno Es Lesnes Contra Mi Persona De Golazo R4 Un Bonita Lesnes Contra De Golazo Si Que Quedó Puesto Para El Día De Mañana Y Que Este Fin De Semana Vamos A Hacer Público En Twitter Formulario Postulaciones Para La Mega Mayo Que Recuerden Que Es Un Evento Un Evento Como Maratón Para Para Los Runners De Megaman Va a ser Del 16 Al 17 De Mayo Para Runners De Hablo Hispana Así Que Ya Sabéis Están Totalmente Invitados Para Esta Maratón Y Bueno Algunas Últimas Palabras Pulo Pues Nada Que Espero Que Hayas Disfrutado De La De La Raze Y Nos Vemos La Siguiente Ronda Sea Cuando Sea Y Seguid Disfrutando De Todos De Speed In Lexan Gracias Por Haber Comentado Conmigo Para Esta Match Y Eso No Nos Vamos Despidiendo Vamos Dejándolo Ya Que Se Está Haciendo Bastante Noche Sobre Todo Para Bulo Así Que Eso Nos Vamos Despidiendo Chao Chao Chicos Muchísimas Gracias Por Ver Adiós A Todos Chao 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 Chao